El presidente del Colegio de Médicos de Costa Rica, Mauricio Guardia Gutiérrez, se pronunció en contra del expediente 23.383, Ley del Control y Regulación del Cannabis para Uso Recreativo. El médico fue llamado a comparecer en el seno de la Comisión Especial de Ambiente para que se refiriera a la propuesta que manifestó que el uso de esta sustancia ha causado consecuencias en la salud pública, pues el mercado como tal no se ha detenido y el consumo ilegal sigue igual. Nos hemos opuesto al uso del cannabis en forma recreativa. Realmente nuestros argumentos desde el punto de vista han sido argumentos científicos. Nos estamos basando principalmente sobre los estudios realizados en otros países, como ha sido Estados Unidos, donde inclusive estudios internacionales han demostrado que realmente el cannabis en forma recreativa, en vez de traer beneficios, ha traído más problemas en sí. El diputado David Segura de la fracción de Nueva República vio con buenos ojos que el Colegio de Médicos brindara estudios técnicos que demuestra que la legalización de la marihuana recreativa traerá más problemas que beneficios. Me parece excelente, ya que en esta comisión, especialmente los diputados del Frente Amplio han afirmado que los diputados de Nueva República basamos nuestra posición en argumentos religiosos y por supuesto no es así. Y es que sobre el impacto negativo del uso de la marihuana en la salud de las personas hay muchos mitos y mucha desinformación en la población. Mucha gente, incluso decisores políticos, minimizan los riesgos y comparan esta droga con el alcohol y con el cigarro, afirmando que es menos dañina e incluso, ya escuché aquí en esta comisión que por qué no consumir marihuana si consumimos el azúcar que también es dañina. Por su parte, la diputada Daniela Rojas de la Unidad Sociedad Cristiana consultó que si prohibiendo el uso del cannabis de uso recreativo se podrá controlar el consumo de esta sustancia. ¿Prohibiéndolo? ¿Le parece a usted que vamos a tener control? Porque hoy en día nuestra juventud está consumiendo esta sustancia. Hoy en día hay mujeres embarazadas que consumen incluso sustancias lícitas, pero también esta sustancia. Prohibiéndolo es la manera que el Colegio de Médicos recomendaría que podemos controlar el uso de estas sustancias en nuestras juventudes y en las personas adultas que no son responsables y que incluso en estos estados consumen estos tipos de sustancias. ¿Les parece a ustedes que es por medio de la prohibición? Yo lo que le puedo decir es, basado inclusive con el estudio de la revista internacional, lo que se ha visto en otros países donde se ha legalizado es que no ha bajado el consumo, más bien que ha aumentado el consumo. Esta ley tiene como objeto regular y controlar el uso, cultivo, producción, distribución, venta y tenencia de cannabis psicoactivo para uso recreativo únicamente en la población adulta. Además busca proteger a las personas del vínculo con el comercio ilegal del cannabis, el narcotráfico y el crimen organizado.